Por este gran cuento, para vos el punto, es una gran alegría estar compartiendo este momento. Para los que no nos conocen, somos un grupo vocal a capela que hemos llevado la música de México a muchas partes del mundo. Y bueno, por eso nos emociona que alguien esté inspirando en los niños, y eso quiere decir inspirar in y dentro, poniendo el espíritu dentro de México, y que la gente, que los niños crezcan enamorados de su país, de su música, de su cultura, porque en eso somos una gran potencia. Y yo creo que además el arte nos hace siempre ser más felices, y después de ver este cuento, pues yo creo que todos nos vamos más felices. Y pues desde aquí un abrazo a toda la compañía, porque están entregando el corazón para algo que es maravilloso, para que un país como México brille, y brille sobre todo en medio de todas las familias, que se sepa que México es ese brillo, que es ese amor que tenemos por la vida, porque eso es nuestra música y eso es nuestra cultura. Así que muchas felicidades a David por esta gran obra y por esta gran alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!